Más de 100 productores se dieron cita en la comarca Piquín Guerrero del municipio de Acoyapa, Chontales, para participar en el lanzamiento del Plan Nacional de Producción del Ciclo Agrícola 2021. El gobierno del comandante Daniel va a acompañar esa expectativa de producción con bonos tecnológicos, con investigación en la finca, con estrategias de comercialización, con seguridad ciudadana, con inversión pública productiva. Este es un gobierno progresista que está pensando en cada uno de nosotros, en el bienestar de cada familia. Por eso él nos está apoyando con estos granos. En el acto central se destacó el trabajo y esfuerzo que ha venido ejecutando el gobierno de Nicaragua para apoyar a las familias productoras para garantizar la producción y alimentación en cada hogar nicaragüense. Estoy feliz porque hemos sido bien apoyadas por el gobierno, han apoyado en todo, en cuanto al ganado, en seminarlo. Este nos ha apoyado con crédito porque nosotros trabajemos. El único gobierno que he aprendido es el que vela por la clase obrera, por la clase pobre. ¿Me entiendes? Y entonces tenemos que seguir hacia adelante, hacer la victoria siempre. Yo le doy gracias al gobierno y a la Rosario, porque por ella voy a salir adelante, porque con ese préstamo que me dieron, yo voy a salir adelante con mi familia. Paralelo al lanzamiento, se desarrolla una feria en la cual los pequeños y medianos emprendedores ofertaron una amplia variedad de productos a precios accesibles y de excelente calidad. Multinoticias, Judelis López.